Rondón debuta con Neucastle ante Tottenham. El delantero venezolano ingresó a los 58 minutos en la derrota de los Macpies en la primera jornada de la Premier League ante el conjunto del Tottenham. Todo parecía que el delantero venezolano Salomón Rondón iba a arrancar como titular en su debut con el Neucastle, sin embargo, el gladiador comenzó el encuentro desde el banquillo y tuvo que esperar hasta la segunda mitad para realizar su debut con el conjunto dirigido por Rafael Benítez, que terminó perdiendo 1-2 ante el Tottenham en el arranque de la Premier League con el ST. James Park. El delantero vinotinto ingresó en el lugar de Joselo a los 58 minutos y de inmediato buscó pelear el esférico dentro del área, ocasionando una seria llegada de peligro que terminó en un disparo que atajó bien el guardameta de los visitantes. El recibimiento del agente para el exjugador del West Bromwich fue brillante, se entregaron en cada pelota que tocó el venezolano, y demostraron la confianza que hay de que Rondón sea el nuevo goleador del conjunto que juega en el ST. James Park. A 5 minutos de final, nuevamente el delantero venezolano tuvo la oportunidad de abrir el marcador luego de recibir un pase preciso dentro del área, sin embargo, Humberton se barrió de buena forma y el disparo de Rondón terminó golpeando en el travesaño, para que después Davinson Sánchez. Y es que Benítez eligió a Joselú para arrancar el encuentro en lugar del venezolano. Esa decisión al principio le rindió frutos al entrenador español, pues sería su compatriota el que marcaría el único tanto el conjunto de las urracas. A pesar de eso, el nacido en Stuttgart pero nacionalizado español, no contó con tantas llegadas de peligro. Newcastle y Rondón se van a medir la próxima semana al Cardiff City en la segunda fecha de la Premier League, en donde el venezolano buscará su primer gol de la temporada luego de no poder marcar en su debut.